Es un pilar fundamental para la rehabilitación de los pacientes. Hacerlo tempranamente ha sido, o es en el momento actual, la indicación primordial para este tipo de pacientes que han tenido la neumonía por COVID, sobre todo en los casos severos. Esa terapia de rehabilitación pulmonar, que consiste en ejercicios, en una serie de medidas que lo hace un terapista de rehabilitación respiratoria, ha ayudado a muchos pacientes a recuperarse, a disminuir el grado de severidad de su secuelo. Hay pacientes que me referían que después de haber salido de esta enfermedad, para ir al baño de su casa se apoyaban en la pared, se agarraban, se pensaban. Y ya entrando este programa de rehabilitación pulmonar, han ido mejorando paulatinamente. Y eso va a la par con lo que también hemos estado viendo que las lesiones por COVID en la tomografía van disminuyendo. Pero la terapia de rehabilitación pulmonar es importante, porque esos ejercicios de inspiración, o sea, de tomar aire y respirar, hace que la caja torácica se expanda y no se endurezca. O sea, ese es un pilar fundamental para la rehabilitación de pacientes con neumonía por COVID, que han quedado con secuelo. Creo que eso debería ser ya indicativo en todos los establecimientos de la terapia de rehabilitación temprana. Porque ya cuando es muy tarde, ya se han establecido las lesiones, ya se han cicatrizado, ya es difícil que revierta. Por eso cuando recién está saliendo del cuadro, ya dejó la máquina de oxígeno. Ahí debería el paciente someterse en una terapia de rehabilitación de aspiratoria.